¿Qué pasa chavales? He comido un nuevo con This World of Mine en la parte número 3 de este fenomenal, fenomenal partida que estamos echando, porque nos está yendo muy bien, realmente bien, la verdad... Uy, tengo 5 diamantes, no me acordaba, estamos a tope, estamos muy bien ahora mismo, vamos a cogerle comida, vamos a pillarle trozos de arma, que falta nos hace, engranajes de estos, vale, tenemos balas también, lo que no tenemos son armas, es cierto, vale, tenemos las plantas estas, fabricar cigarros caros con este tabaco, ah, no, pero este es el suyo, coño, y pensaba que era mío, no, 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 a mí no me interesa esto, vale, toma eso, vale, uy, joder, pues que bien, eh, y todavía nos sobrirían 3 diamantes, a ver, ¿qué te cojo? ¿Cómo andamos de agua? Tenemos 12 de agua, pero cocinar consume mucha agua, vale, me llevo todo tu agua, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Las pastillas buenas, debería pillarme unas pastillas buenas por si acaso, prefiría unas pastillas malas, la verdad, porque ahora mismo son las que me está consumiendo el marín, pero por si acaso igual debería pillarlas, ¿verdad? Tenemos vendas también, sí, tenemos dos vendas, vale, voy a pillarle materiales, hasta suplir el, vale, justo, igual prefiero, no, hostia, vale más esto que, Ah, porque estamos en invierno, claro, claro, por eso vale tanto, trato hecho, vale, dame un segundo, quiero mirarlo, eh, no, ¿qué quería mirar? Ah, vale, esto, vale, no me queda nada, así que sí, vamos a pillarle las medicinas buenas, las fuertes, Tiene un sabor terrible, pero pueden salvarte la vida, igual debería haber empezado dándole medicamentos buenos a este tío, al, al marín, la verdad, Creo que hubiese sido una idea mejor, pero bueno, vamos a darle un diamante, ¿me valdrá con un diamante? No, vale, pues te voy a dar libros, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Si a ti te parece bien, a mí también, vale, me llevo esos medicamentos, Me he llevado la verdura que tenía, y puedo darle dos balas, igual, y me llevo esto, ah, no, no me deja, ¿otro libro? Perfecto, pues trato hecho, compañero, En principio no me interesa nada más de lo que tienes, ah, sí, ya sé lo que quería mirar, vale, vamos a comprarle esto, pero quiero mirar, Esta es adicta al café, este, bebedor de café también, vale, y esta, ¿qué afición tiene? Fumadora, hombre, Podemos comprar unos cigarrillos, igual, además son cigarros de calidad, joder, no tenemos mucha comida, eh, o sea, Si tenemos comida, tenemos para hacer otro plato, otros dos platos, y luego tenemos estos, o sea, que tenemos bien, Y tenemos en la gasolinera también cosillas, pero aún así, uff, tampoco demasiado, ¿un libro? ¿dos libros? Ah, dos libros, está bien, No quiero darte tanto libro, eh, porque igual me quedo sin palitos y no me interesa, Ganzúas, vale, te voy a pillar otros dos por otra ganzúa, vale, y, 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 vale, te voy a pillar cuatro, Para ver cuánto me fuma la pava esta, vale, solo por saberlo, ¿otro más? No, vale, dos por dos, perfecto, Eh, debería cogerle materiales, aprovechando, cuatro, otro de estos, vale, nada, madera no quiero cogerle, Porque en la gasolinera tenemos un montón de madera todavía, así que no quiero malgastarla, vale, Tenemos dos diamantes, debería gastar uno en materiales, igual sí, ¿verdad? Por si acaso, Un diamante en materiales, yo creo que sí, trato hecho, vale, dame un segundo, eh, Marin, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí arriba? Ah, porque te has tomado la última de medicación, vale, quiero ver si puedes hacer una cama, ¿puedes hacer una cama? No, nos faltan dos de madera, pues mira, perfecto, le compro dos de madera, aunque la madera seguramente esté bastante cara, Lo cual me fastidia bastante, eh, dos de madera, ¿por qué? Por, eh, por, 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 ¿qué te puedo dar que no me valga mucho? Los libros otra vez, o agua, hay escasez de agua, joder, es que me consume mucha agua, o sea, me pide mucha agua, me refiero, Vale, dos libros por dos de madera, me parece un trato justo, ¿puedo pillarle algo más? ¿Una de estas? No, un libro a lo mejor, y le hago aquí la 13-14, no, no es tan tonto como los de Selterez, vale, y no me deja nada más, pues venga, listo, trato hecho, cerramos, ahí no, eh, perdón, vale, adiós, eh, vamos a hacer una cama, vale, Vamos a hacer otra cama, la vamos a poner aquí abajo, por ejemplo, bueno, deberíamos ponerla aquí arriba, porque a lo mejor el calor este no llega hasta abajo Y quiero hacer la cama para que puedan descansar, sobre todo por el día, por la noche seguramente no las ocupemos, pero por el día sí que me interesa Que sea Marín el que trabaja, que de noche duerma Marín, y que por el día duerman estas dos chicas, la que se queda vigilando y la que se va a buscar materiales Yo creo que es lo ideal Francamente A ver Ahí está, vete a dormir Y tú que me cuentas Esto se puede mejorar una vez más, uff Vale, no podemos hacer nada, porque la trampa requiere madera que no tengo Y ocho, uff, requieren ocho, eh, no me acordaba que eran tanto Y son diez realmente, porque si no lo hacemos con Marín son diez Seguramente Y podemos hacer esto, pero haciendo un termostato, que es lo que vamos a hacer Eh, podremos hacer seguramente el... O sea, seguramente no, vamos a poder hacer el... Mejorar esto, para que no consuma tanto Aunque realmente... Bueno, el invierno duraba unos quince días, ¿verdad? Doce, quince días, creo que fue la otra partida Así que todavía nos queda... nos queda trozo Y además, el invierno no acaba de repente, o sea, tiene que acabar Y después, eh, empieza a subir la temperatura poco a poco O sea, que tenemos que seguir utilizando la... La esta, y lo que yo no sé es por qué Porque estamos a nueve grados Si esto tiene seis palitos, pero bueno Vale, aquí la música, a ver, hay algo nuevo Algunos de nuestros oyentes informan de que los militares han cometido actos de violencia contra civiles El portavoz de los militares lo niega, lo de siempre Las temperaturas siguen siendo muy bajas En la silla de apagora, en la luña resulta difícil de encontrar Aunque nosotros ya tenemos ahí un alijo de línea muy chulo Música clásica Vamos a poder dejar música clásica Vale, eh... Pues en principio nada más Vamos a sentarnos aquí y terminamos No tenemos nada más que hacer, ¿verdad? Ah, espérate Ahora sí que sí No tenemos ningún hueco más que tapiar, ¿verdad? Vale Ahora lo próximo que deberíamos hacer es esto Pero nos faltarían estas Esto está muy bien porque es que así duermen todos, tío Que eso lo hice en aquella partida Y yo creo que la grabé además, esa partida Lo hicimos y nos vino muy bien, la verdad ¡Ay! Una sierra Una sierra, una sierra Me acabo de acordar Pues menos mal Fabricar la sierra Vale, ¿y nuestras cosas cómo están? Vale, están todavía bien Todavía podemos darle caña Una sierra Bueno, pero de momento no vamos a ir a la... Ahora mismo no vamos a ir a la iglesia Aunque a lo mejor debería ir Porque seguramente haya piezas electrónicas allí Sé que en la... Sé que en la... En la gasolinera hay una Una seguro que hay Lo que no sé es si hay dos Vale, de momento vamos a hacer esto solamente Vale, pues estamos listos Vale, acabamos el día Mira, esta ya ha terminado de dormir Así que perfecto Ahí está Así me gusta, compañera Gasolinera Eh... Dormir en la cama, dormir en la cama Mmm... Dormir en la cama y tú vas a vigilar ¿Qué te parece? A mí me parece correcto Prepararse Eh... Nada, ¿no? Creo que no, creo que no Todo lo que necesito es madera ahora mismo Bueno, y si hay materiales, pues mejor Pero creo que no quedan A ver, vamos a ir abajo primero A ver la comida que tenemos por aquí Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? A ver, tenemos algo por aquí Vamos a ver Vale, tenemos dos de madera Y piezas de armas que nos interesan ¿Aquí qué había? ¿Piezas de armas también? O sea, piezas de balas, mejor dicho Uy Uy, joder Es que esto es demasiado goloso Para no dejarlo pasar, eh Es demasiado goloso Salir Vale, lo demás, madera, ¿vale? Todo lo demás que voy a coger, madera O si hay algún material, material Pero... En principio ¿Cuál? ¿Por qué no me dejas? No sé cómo llegar a ese sitio, me dice ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me times, eh Vale, aquí había un montón de madera Vale, perfecto Nos llevamos todo ¿Y fuera era el otro? No, arriba creo que estaba No, esto además lo habíamos... Ah, aquí había un palito solo de madera O sea, un... Un madero, sí Aquí estaba el otro, ¿verdad? Ah, pues solo quedan... Uy No había... Había... Igual aquí, ¿no? Este puede ser Había otro que estaba completo, creo Uno, tío Es verdad No me acordaba, macho De esto ya Vale, uno Joder Dime que hay otro Por favor No, mañana seguramente en la iglesia Encontremos otro, eh O sea, que no pasa nada Uno, tío ¿En serio? Vamos a ir aquí arriba ¿Aquí arriba? ¿O lo cogí todo? ¿Puede ser? Ah, lo he cogido todo Me cago en... Venga, fuera Uno, pues sí Estaba en lo cierto Había uno Solo uno No, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate A lo mejor aquí abajo En la nevera No tiene mucho sentido Pero yo que sé Igual no me he fijado No, no hay Me cago en... Bueno, nos quedaría solo uno Aunque, claro Hoy no va a venir ningún comerciante Es la putada Bueno, un día más Oye, tenemos palitos de sobra O sea que tampoco... Tampoco nos alarmemos ¿Vale? Nos queda un palito Que por día gastamos unos Tres o cuatro palitos Como mucho Y tenemos veintitantos todavía Yo creo Así que no hay problema Día seis Vamos muy bien, eh Sigo diciendo que vamos muy bien, tío Están los dos, tú ¿Dónde está la chica? Aquí, joder Qué susto, digo Aquí no está Vaya susto, tío Nos han asaltado otra vez Pero no ha pasado nada Ninguno de nosotros ha resultado herido Así que perfecto Tú vete a la cama Y tú también Con mucha hambre, vale Habría que cocinar algo No, qué leche Espérate Dale caña a esto Eh... Dale caña a esto Hemos cogido madera ¿Para qué? De momento para nada Porque necesito los materiales O sea, necesito el... El este, el termostato Vale, fabricar Vamos a hacer dos de comida Tú tienes mucha hambre Todos tienen mucha hambre ¿No? Vale ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ven con papá Ya era hora, coño Ya era hora Lo que te ha costado Madre mía Vale, fabricamos de esto Y para la cama Vale Eh... Come Y tú vas a comer una lata ¿Vale? Y tú vas a comer uno de estos ¡No! 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 La... No lo ha comido No lo ha comido Vale, vale Me he confundido, tío Tú Vas a comer una lata Vale Y tú Vas a mirar a ver qué hacemos ahora A ver ¿Qué podemos hacer? Trampa para ratas No tenemos, eh... No tenemos materiales Nos faltaría estas Eh... Esto tampoco Necesitamos materiales Y uno de estos Vale Deberíamos encontrar Cinco Ahora mismo Para hacer uno de estos también Vale De momento esto tampoco nos interesa Esto nos podría interesar Para convertir el azúcar en En aguardiente Pero es que esto Uy, esto también requiere otro termostato No estamos tan bien de piezas Como para andar haciendo eso Ahora mismo Eh... Podríamos hacer esto Cuatro y cuatro Y reventar la silla Son tres y tres Me da la silla A ver, vamos a intentarlo Así sé que es lo que pasa Si reviento esta silla Me cuesta tres y tres Tres de materiales Y tres de madera ¿Y qué me da? Es lo que me interesa saber ¡Pues menuda mierda! Vale Pues vamos a hacer un sillón ¿Vale? No, que lech No vamos a hacer nada Hombre Venga, tú para la cama Y tú para la cama también ¿Pero por qué no vas por aquí también? Yo creo que es más rápido, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo el gamba? Vale Eh... De momento no podemos hacer nada Tenemos la sierra hecha Que vamos a ir hoy Al... A la iglesia Y ya tenemos la sierra hecha Vale Podemos hacer todo esto Pero para hacer esto Necesitamos armas rotas O sea, necesitamos un... Pues eso Y el siguiente tier de esto O sea, el... Podríamos hacer chalecos Y poco más, ¿verdad? No recuerdo que pudiésemos hacer nada más La verdad Vale, pues esto está... ¿Cuántos palitos tenemos? A ver... 27 todavía, ¿sabes? O sea, más que suficiente Hace frío Pues estás ahí al lado de la estufa, macho Vale, pues vamos a terminar aquí Vamos a dejarlo Nos vamos al día siguiente Son... Llevamos un cuarto de horita O sea, que nos da tiempo a cero esta noche Y terminar Vamos a poner música clásica Y pasamos del tema Ahí está, perfecto ¿Y esto qué me cuesta? Puedo hacerlo ya Excepto por el termostato, ¿verdad? Correcto Vale Pues listo Eh... No viene nadie, parece ¡Ay, es verdad! Esto Bueno, vamos a pasar de momento de eso, ¿vale? Es que no... Es que quiero saber qué es lo que es O sea, qué es lo que hay O... O no me digas que está montando un muñeco de nieve Sin más O sea, que lo está creando Porque tirarte cuatro días para hacer un muñeco de nieve Tiene delito también Pero bueno ¡Ah, mira! Ya no está enfermo, es verdad ¡Anda! Por fin Nos ha costado tres de pastillas Pero oye, por fin Se ha puesto bien Vale, pues sí Cuando están fuera Se enfrían bastante Vale, día seis A ver si me acuerdo mañana Y seguir haciendo el muñeco, ¿vale? Espero que nos dé algo No sé Que nos... Hombre, lo del muñeco este Me da la impresión De que es para lo del tema de los niños El DLC ¿Vale? Porque aunque no tengas el DLC Tienes lo que son todas las opciones Parece Que no están relacionadas O sea, que no están directamente relacionadas Con el personaje del niño Pero está Porque esto antes no estaba, yo creo Y esto yo creo que simplemente Montas el muñeco de nieve Y haces feliz al tu crío O al chaval O lo que sea Entonces yo creo que Simplemente ese es el tema Lo cual es una tontería Pero bueno El arte de frío para nada Vale, vamos a acabar el día Basta de dormir Creo que se levantan Porque le he dado... Mira, están todos perfectos Solo con hambre Vale, ponte a vigilar Tú a dormir en la cama Que no creo que te enfermes Y tú A rebuscar Por supuesto Vas a ir a la iglesia Así que... Vale La putada de ir a la iglesia Es que... Necesito llevar esto Y esto Epa, esto no Si, voy a llevarlo esto Por si acaso hay... Por si acaso hay... Eh... Componentes electrónicos Venga, vete para acá Vas a ir aquí arriba Vete para acá Venga Date brillo La verdad es que... Las anteriores... O sea, la anterior partida Fue bastante más... Más intrigante Porque hubo lucha Teníamos a Pavel Que es un luchador Por ejemplo Oye, abre esto Ya que estás aquí Matamos a muchas personas Bueno, matamos a muchas personas A muchos bandidos O eso fue en mi partida No recuerdo Sé que hubo en una partida Que maté a todos los bandidos De una nave... De una nave industrial Que vamos, fue increíble Porque además tenían de todo Tenían armas, balas Chalecos, cascos O sea, tenían de todo Los cabrones Y los maté todos Con el cuchillo por detrás Con el Pavel Que debe ser... ¿El Pavel era? Si, el tío este de pelo largo Que sabía tocar la guitarra Y es un ex marine O es militar O algo así Vale, perfecto Un hueco más Vamos a ver Que tenemos por aquí Mira Medicinas Normales Que también están muy bien Oh, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale Ah, pues mira He traído la palanca Para nada al final Caguin Mira, un diamante Para comerciar Perfecto Aquí no hay nada más Aquí que habíamos dicho Ya se me ha olvidado, macho Vale, libros Y uno... Ah, y no sé cuánto tabaco Ha consumido la tipa No me he fijado Vale Eh, vete para abajo Vete ¿Puedes abrir la puerta? Coño, ¿y por qué no te fuiste por aquí? Es lo que no entiendo Igual porque no lo había visto Que ahí había una salida o así No sé Vale, a ver qué tenemos por aquí Vale Eh, más... Oh, y otro de estos Pues igual tendría que haber venido aquí Desde el principio Pero bueno Así hemos limpiado ya la gasolinera prácticamente Míralo, tío Joder Si lo digo a saber Uy, espérate Esto nos viene muy bien Esto deberíamos empezar a guardarlo Para plantar las verduras Porque para plantar verduras Necesitamos fertilizante Y para hacer fertilizante Ah, bueno Creo que podríamos hacerlo con carne ¿Puede ser? Con carne y algo más Vale Pues así deberíamos Eh... Debería estar listo, ¿no? Es que no sé cómo ando Debería poder mirar aquí cosas O sea, desde aquí mirar mis cosas Vamos a salir Podemos hacer la estufa buena ya O sea que... A mí me vale A mí me vale Vamos allá Y el próximo día Solo venimos a por materiales Por ejemplo Ah, y podría haber mirado Si había más termostatos Más... Más cacharritos de esos Joder Yo también soy imbécil Me obceco en hacer una sola cosa Es que para hacer otro... O sea, necesitamos hacer otro term... No, otro termostato No, necesitamos hacer... ¿Qué requeriría? ¿Qué requería? ¿Otras cuatro piezas? No recuerdo Ah, lo del alarma, es verdad Es lo que me interesa ahora mismo Parece que Arica se encuentra un poco mal Mierda, para mí Venga, pues dale Eh... Tú estás cansada Pues vete a dormir Y tú que estás bien No, espérate, 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 espérate No, no, espérate Aquí Antes de nada Hacemos esto Todo requiere... Ah, todos estos requieren componentes Vale, pero en principio esto es lo más interesante ahora mismo Ya que estamos en invierno Vete a dormir Vale, joder Por fin vamos a poder mejorar la estufa, tío Bueno, ha pasado una semana solamente Que no es mucho Rápido, tío Que estamos a tres grados, macho Estamos en la mierda más absoluta No sé si debería hacer otra estufa Es que no sé si calientará más No lo voy a hacer, eh Por si acaso no calienta más Y lo malgasto todo Fabricar Mientras no está baja esto Ah, Fahrenheit y Celsius, ah Lo puedo cambiar Jeje No, 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 no Queda el dedo sin querer, coño A ver Que termine Y después de esto Ya solamente necesitamos piezas Vamos a comer... Vamos a... Es verdad Tenemos que comerciar con los de la iglesia también Y como va Katia A rebuscar, pues perfecto Oh, he perdido los tres palitos ¿En serio? Bueno Vale, ya está Oh, hay alguien en la puerta Oh, tiene... ¿En serio? No has tardado nada, compañero Voy, 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 voy No te preocupes, voy Pues perfecto Como hemos traído un nodo de diamante Pues muy bien Esto no está subiendo, eh Esto no está subiendo Y me estamos quedando bastante Ahora, ahora, joder Mira, la está subiendo de golpe Hola A ver, ¿qué me cuentas? Piezas de armas Materiales Balas No podrías tener componentes electrónicos Cabrón Es lo que me interesa ahora mismo Vale, tenemos 24 y 18 Está bastante bien Está bastante bien Vale, deberíamos conseguir Eh, ¿cuánto de tabaco tengo? A ver O no me queda tabaco No me queda tabaco Se le ha fundido todo la pava Y así que se ha puesto mala Por fumar, seguro Por fumar Vale, pues deberíamos conseguir medicamentos Yo creo que es lo ideal ahora Medicamentos Y... Vamos a darle dos ¡Hostia! ¿En serio? ¿Con dos no me dejas llevarme uno de esos? Es que cuestan mucho los dos Es verdad Joder, ¿con dos? ¿Cuánto ha subido esto? ¡Madre mía! Esta sí me deja Pues me voy a llevar esta de momento Y materiales Por ejemplo O madera O incluso agua No lo sé No sé qué podría ser mejor ahora Comida Tenemos suficiente De momento Comida Materiales Ah, no sé No sé No sé No sé Componentes electrónicos Es lo que más me interesa ahora mismo Pero no tiene el cabrón Vamos a llevarnos Pizas de armas Esas cuatro Para tener Y... Uf 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 Y no sé qué más ¿Qué te puedo dar? Además creo que le vendí En uno de los primeros comercios Le vendí de esto, ¿verdad? Y ahora me estoy arrepintiendo Vamos Todo y un poquito más Vale Esos 24 son bastantes Dado que cada Cada stack son dos Entonces Vamos a pillar Materiales Solo me deja tres El cabrón Tampoco Es que claro Es que los materiales no me interesan Porque en la iglesia hay un huevo de ellos Entonces No quiero malgastarlo ¿Sabes? Vale Si le quito la ganzúa Y le doy Es que todo lo que tengo vale un huevo Bueno, esto Un palito igual Vale Un palito me deja Joder macho Pues sí que son caros Los palitos Bueno, pues dos de materiales ¿Vale? Venga A ver Y creo que nada más ¿Verdad? A ver ¿Qué es lo que quiero hacer? Vamos a mirar Echar un vistazo rápido Esto no me interesa Lo de las plantas Esto me puede interesar Necesito más materiales Con fertilizante Podemos cultivar algunas hierbas Y usarlas para favor No, esto no me interesa No, no, no Podemos Ah, hay que mejorarlo A posteriori Ah, esto es lo que quería Pero claro Mejorarlo me va a costar Es que son 24 de madera Tío Y ahora mismo Estamos bastante sobrados De Uy, de esto Esto podría ser Interesante Me cuesta Dos Que no es mucho Y 24 materiales Vale ¿Tienes piezas chungas De estas? No, no No, claro Lo hubiese visto Vale, pues De momento Vamos a pasar ¿Vale? Espero no arrepentirme Vale Adiós Vete a dormir Vale 15 grados Ojo, eh Ojo con la estufa buena Ojo con la estufa buena Que estamos a tope aquí Con la estufita rica Vale, pues Aquí hemos terminado Con hambre Algo enferma Medicándose Recuperándose Y está cansada Esta también está cansada Pero hoy se recuperará Hoy por el día Supongo, ¿no? Vale Yo creo que nada más ¿Cuánto llevamos? Llevamos 25 minutos Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Nos piramos a la iglesia otra vez Así que nada Lo dejamos por aquí Como siempre Mañana más y mejor Venga, chavales